Dado al bajo número de personas que se vacunaron contra la gripe en el presente año, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Departamental de Salud recuerda a la población que la vacuna antigripal es gratuita y está disponible en los puestos de vacunación, tanto públicos como privados, de todo el país. No se requiere presentar receta para recibir la vacuna. A todas las personas que se vacunen se les entregará un sticker identificatorio. La vacuna antigripal puede administrarse en forma paralela a otras vacunas del certificado esquema de vacunación. Si bien cualquier persona que no presente contraindicaciones puede vacunarse contra la gripe, esta vacuna está especialmente recomendada a mujeres que estén embarazadas en cualquier etapa del embarazo, mujeres durante los primeros seis meses postparto, personal de la salud, especialmente los que estén en contacto con pacientes, cuidadores o acompañantes de pacientes, niñas y niños de seis meses a cuatro años de edad inclusive, personas de 65 y más años de edad, personal de servicios esenciales, policías, bomberos y militares, personal de avícolas y criaderos de aves de corral, personas de cinco años y más con enfermedades crónicas, especialmente portadoras de las siguientes patologías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar y asma moderada a severa, obesidad severa, cardiopatías, diabetes insulino dependiente con comorbilidad asociada, personas inmunocomprometidas, pacientes con VIH, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores, se incluyen las personas convivientes con estos pacientes, enfermedades hematológicas, enfermedades neuromusculares severas que impidan un manejo adecuado de las secreciones, se incluyen también niñas, niños o adolescentes que han recibido terapia con ácido acetilsalicílico y pueden desarrollar el síndrome de Reye luego de la infección por el virus de la influenza, la vacuna está contraindicada en lactantes con menos de seis meses de edad, personas con alergia comprobada al huevo, personas con alergia comprobada frente a algún componente de la vacuna, personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas posteriores a una dosis previa de vacuna antigripal o personas portadoras del síndrome de Guillain-Barré se aconseja consultar previamente a su médico. En el caso de enfermedad febril en curso, debe postergarse su administración. El Ministerio de Salud Pública recomienda vacunarse todos los años porque el virus de la gripe tiene elevada capacidad de variar, lo que determina riesgo de mutaciones. Por ello, la composición de la vacuna debe actualizarse cada nueva temporada y administrarse anualmente.